La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia profirió la primera sentencia condenatoria contra un aforado. El alto tribunal condenó y ordenó la captura del actual gobernador de la Guajira, Wilmer González Brito, por compra de votos. La decisión se tomó tras hallar los responsables de las irregularidades cometidas durante su campaña a la gobernación en 2016.